¡Bienvenido a Radical Stretching! Tomamos aire, elevo brazos, llevo las manos detrás de la cabeza, estiro, inhala y exhala, bajamos brazos, comenzamos subiendo, brazo izquierdo arriba, queda ahí, me tomo la cabeza y estiramos el cuello, abro brazo al costado, bien abierta la palma de la mano, los dedos separados, y vuelve, bien, llevamos pierna izquierda atrás, extendida, la de adelante queda friccionada, elevamos brazos, llevamos las manos detrás de la cabeza, estiro ahí, y vuelvo, lentamente, y ahora, inhala, bien grande, voy hacia abajo, la espalda redonda, y vuelvo, lento, lo último que subes la cabeza, otra vez, inhalo, pecho arriba, baja, y exhala, comenzamos de nuevo, brazo arriba, bien lento, estiramos el cuello, extiendo el brazo al costado, exhala y baja, bien, llevamos misma pierna atrás, estirada, de adelante queda flexionada, arriba, bien, sostengo, manos detrás de la cabeza, estiro ahí, y vuelvo lentamente, bien, abro, inhala, y voy hacia adelante y bajo, la espalda redonda, y subo, exhalando, bien, una vez más, bien, arriba, estira, baja y flexiona, y vuelvo, bien, tomamos aire de nuevo, elevo brazos, llevo las manos detrás de la cabeza, codos flexionados, estiro ahí, y exhalo, y exhalo, y bajo brazo, ahora subimos el otro brazo arriba extendido, me tomo la cabeza, y estiramos el cuello del otro lado, abro ese brazo, al costado, bien abierta la palma de la mano, los dedos separados, y aflojamos, y aflojamos, llevamos pierna derecha atrás, estirada, la de adelante flexionada, y llevo brazos arriba, bien, estiro ahí, y vuelvo, perfecto, voy arriba, inhalá, exhalá y bajá, y voy subiendo, con la espalda redonda, una vez más, inhaló, exhaló, bien, última vez todo, subo brazo, quedo ahí, lento, me tomo la cabeza, y estiro el cuello, abro brazo al costado, bien abierta esa mano, perfecto, voy hacia atrás con la pierna, estirada, la otra flexionada, subimos brazos, quedo ahí, bien, ir ahí, inhalá y exhalá, y juntamos, perfecto, voy, bien arriesgado, el pecho, bien grande, voy hacia abajo, y subo lento, y subo lento, una vez más, va, bajamos, buenísimo, 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 comenzamos con los estiramientos, voy a estirar una pierna, con flexión de tobillo, la otra pierna la voy a flexionar, y la dejo arriba, de la que está estirada, me tomo con una mano, la rodilla, y con la otra mano, el pie, espalda erguida, y voy a ir hacia adelante, exhalando, y subo, inhalo, y exhalo, tomo aire de nuevo, exhala, y arriba, bien, apoyamos en el suelo, y voy hacia adelante, con los brazos, estiro, y voy arriba, abro, una vez más, inhala, y exhala, voy bien arriba, abro, bien, sigo, y ahora me quedo acá abajo, estirando, me tomo el pie con las manos, relaja la espalda, si no podés tomarte del pie, podés tomarte de la pierna, y lentamente vuelvo, volvemos a apoyar, la pierna flexionada arriba de la otra, y voy, hacia adelante, y subo, bien, una vez más, y sube, apoya el pie, y seguimos, estiro, si puedo estirar un poco más, voy arriba, relaja los hombros, y abro, una vez más, inhala, y exhala, eso, bien, subo, abre, y voy abajo, y me quedo, relajando, estirando, relaja el cuello, los hombros, la espalda, sentir, como se estira la columna, la pierna, y afluja, bien, vamos a ir hacia el otro lado, ahora estiramos la otra pierna, con flexión de tobillo, y la otra flexionada arriba, me tomo con una mano, la rodilla, y con la otra mano, el pie, espalda derecha, tomamos aire, y voy hacia abajo, y exhala, y subí, inhalo, bien, una vez más, y subo, y subo, perfecto, bajo el pie, y seguimos, hacia adelante, estiro esos brazos, estiro, estiro, voy hacia arriba, y subo, lento, no me apuro, sigo, sube, bien, voy hacia abajo, y nos quedamos ahí, estirando, relajando, relajando la espalda, mantengo, si puedo, bajo un poco más, inhala, y exhala, volvemos, última vez, volvemos a cruzar la pierna, y voy hacia abajo, flexionamos esa columna, y ahora, estira, bien, sigue, subo, apoyo, sigue, eso, estiro ahí, quedamos arriba, abre, otra vez, es, inhalo, y exhalo, y quedamos abajo, estirando, disfrutando de la clase, de este estiramiento, inhalo, y exhalo, y vuelvo, y vamos ahí, bien, nos vamos a acomodar, voy a flexionar las dos piernas, adelante, voy a dejar el torso, mirando hacia el techo, los brazos en cruz, inhalo, y exhalo, bien, me tomo la pierna, la cruzo un poco más adelante, y quedo ahí, mantené, sigo ahí, bien, me pongo de costado, me tomo el pie, y estiramos, cuádriceps, mantenemos la pelvis en neutro, y sigo ahí, eso, sigo ahí, estirando, lentamente, voy a ir llevando el pie, de atrás, hacia el suelo, y lo apoyo, y quedo ahí, mantengo, si no podés apoyar el pie, podés seguir con la posición anterior, volvemos, a cruzar, adelante, y ahí, mantengo, estiro, sigo, inalá, y exhalá, volvemos de costado, estiro ahí, cuádriceps, mantengo, estira un poco más, si podés, y lentamente, llevamos el pie, hacia atrás, y hacia el suelo, y mantengo, y quedo ahí, y el pecho apuntando más, hacia arriba, queda, inhala, y exhala, buenísimo, vamos, vamos a ir hacia el otro lado, lentamente me acomodo, flexiono, piernas, brazos en cruz, pecho, hacia, arriba, bien, cruzo, ahora la otra pierna, mantene, sentí como estira, bien, vamos de costado, estiro ahí, cuádriceps, apoyar la cabeza en el brazo, en una posición cómoda, la pelvis en neutro, lentamente, llevamos el pie hacia atrás, y lo apoyamos en el suelo, y sigo estirando, quedo ahí, pecho arriba, mantengo, inhala, y exhala, volvemos, última vez todo, cruza, giro ahí, bien, sigo, perfecto, me agarro el pie, tiro ahí, cuádriceps, si puedo estirar un poco más, presiona, el pie contra el glúteo, es, bien, apoyamos el pie atrás, y quedo ahí, mantengo, estiro, inhalo y exhalo, bien, y quedamos ahí,